¡Moregon, el único rey verdadero! Hace pocas semanas, mi esposo estaba vivo. Y el reino estaba en paz. Aún agonizando, sabía que el reino no aceptaría a una reina. Que los seguidores de Rhaenyra crean lo que quieran. Viserys deseaba que Aegon lo sucediera. No desean la felicidad del reino, tan solo cobrarse su venganza. Conspirad contra el rey y lo pagaréis multiplicado por cien. Soy tan temible como ellos. Ni te imaginas los sacrificios que hice para sentarte en el trolo. Me enfrentaré el gustosamente, si osa desafiarme. Prevaleceremos y traeremos la paz. Pero deberás aceptar. El camino que lleva a la victoria es el de la violencia. Bien. Pues a la guerra. He consagrado mi vida a servir tanto a mi casa como al reino. Aunque eso poco importe. ¡Armaus de valor! ¡Boregon, el único rey verdadero! ¡BORROR! 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 Gracias por ver el video.